Yo, 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 jajajaja, 668, 668, 668 No existe nada más vil que la doble moral Todo concepto dogmático y moral debe ser aniquilado de raíz No existe nada más vil que la doble moral Todo concepto dogmático y moral debe ser aniquilado de raíz La cobardía misma debe perecer y con ella el hombre débil, perezoso y paciente Nunca he soportado las mentes que fabrican fantasías e ideales Apestan a puro pinche culo, apestan a putas perras mentiras A los hombres les disgusta mucho alguien que ha caído Todo se rehabilite triunfo y llegue a ser más que ellos Cualquiera se sabe los trucos pero somos muy pocos los que tenemos la magia La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria La religión es verdad para la gente común Falsa para los sabios y útil para los poterosos El más rico es aquel cuyos placeres son los más baratos Los niños comienzan amando a sus padres Después de un tiempo los juzgan y raramente si es que nunca los perdonan No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces Si ahora lo puedes ver diferente celebra tu toma de conciencia Pero no le des gusto al ego de controlarte con su arma Más poderosa, asquerosa, pero muy poderosa la culpa No existe nada más vil que la doble moral Todo concepto dogmático y moral debe ser aniquilado de raíz No existe nada más vil que la doble moral Todo concepto dogmático y moral debe ser aniquilado de raíz En lo que me quede de vida no voy a volver a permitir Que me hagan sentir que un día soy todo Y al siguiente no soy nada No vayas detrás de mí Tal vez yo no sepa liderar No vayas adelante Tal vez yo no quiera seguirte Mejor ve a mi lado para poder caminar juntos Si me ves menos poder decirles pues porque estoy haciendo más Hay que hacer plata Lo demás ya no importa No siempre estarás motivado es por eso que tienes que comenzar A ser disciplinado Solo unos pocos tienen interés en usar esta vida Para desenterrar su esencia y desarrollar el alma Muchos mueren como llegaron No existe nada más vil que la doble moral Todo concepto dogmático y moral debe ser aniquilado de raíz Si me ves menos poder decirles pues porque estoy haciendo más Hay que hacer plata lo demás ya no importa No siempre estarás motivado es por eso que tienes que comenzar A ser disciplinado Solo unos pocos tienen interés en usar esta vida Para desenterrar su esencia y desarrollar el alma Muchos mueren como llegaron Oigan mis cholos, mis locos, mis gripos, mis yonkis, mis guainos No existe nada más vil que la doble moral Oigan todos los barrios y municipios Todo concepto dogmático y moral debe ser aniquilado de raíz No existe nada más vil que la doble moral No existe nada más vil que la doble moral Todo concepto dogmático y moral debe ser aniquilado de raíz No existe nada más vil que la doble moral No existe nada más vil que la doble moral debe ser aniquilado de raíz No existe nada más vil que la doble moral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.